Hola mi gente de Alegre TV, un caluroso beso para todos ustedes desde la ciudad de Nueva York donde esta noche tu momento new yorkino les llega desde el concierto privado de Ponseca Señores, vamos a ver todos los acontecimientos de esta noche Acompáñenme Bienvenidos y a patatearse La Latin Recording Academy, encargada de organizar los premios Grammy Latinos cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el 21 de noviembre en Las Vegas y a manera de calentamiento realiza una serie de conciertos con distintas figuras trascendentales del mundo del espectáculo potenciando la difusión de artistas musicales de procedencia iberoamericana o española En esta ocasión le tocó el turno al cantautor colombiano Juan Fernando Fonseca Quien nos deleitó con su amena presentación en un concierto acústico e íntimo en la ciudad de Nueva York y que el lente de nuestra cámara, en tu momento new yorkino, acercan hasta los hogares de nuestros televidentes como una primicia más de nuestro variado espacio La mezcla de canciones y sonidos tradicionales colombianos que maneja el artista Fonseca se escucharon en el High Line Ballroom de Manhattan dentro de los Latin Grammy Acoustic Sessions que acercan a las grandes estrellas de la música latina a su público a través de conciertos en salas de aforo reducido Fonseca debutó en el 2002 con el disco que llevaba su nombre y ha publicado cuatro álbumes de estudio Su más reciente producción es Ilusión en el 2011 y un disco en directo desde Bogotá La importante trayectoria artística de Juan Fernando Fonseca le ha merecido dos premios Grammy Latinos el respeto de sus colegas y la ovación del gran público y sus fans ¡Ay mi gente de Alegre TV! Después de este emocionante concierto donde yo bailé, canté Hoy me siento colombiana ¡Ay María pues hermano! ¡Esto ha sido de película! Nos vemos en una próxima entrega de Tu Momento New Yorkino para Alegre TV ¡Besos! 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 ¡Besos!